Es solo un poco de abracadabra. ¿Zora? Mary. ¡Vale, este virgen que encendió la vela! Seré tu amiga. ¡Ey, fuera de aquí! ¡Libro! ¡Ven con mami! Creo que no. ¡Zucker Biggs, gato sarnoso! ¿Aún vives? Espero por ti. Oh, has esperado en vano. Y fracasarás en salvar a tus amigos como fracasaste en salvar a tu hermana. ¡Toma el libro! ¡Ah! No pueden tocarnos aquí, ¿verdad? Bueno, ellas no. No me gustó la forma como dijo eso. Infiel amante, hace tiempo muerto. Que duermes a gusto en cálido lecho. Abre tus ojos y mira el cielo. Fuerza tus dedos hacia el techo. La vida es dulce, no tengas miedo. En tus pies, ¡ponte derecho! ¡Aaah! 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 ¿Hola, Billy? ¡Atrapa a esos niños! ¡Párate! ¡Párate fuera de esos honjos! ¡Rápido! Por aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Ese es tu lugar, Binks? La vieja cripta de Salem. Toma, aquí está el libro. Conecta con el desagüe y de ahí a la calle. Encantador. No voltees, Dani. No te preocupes, no veré. Calma. He cazado ratones aquí por años. ¡Ratones! ¡Aaah! 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 Y entra al agujero. ¡Maldición y doble maldición! ¡Aaah! 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 ¡Esperen, hermanas! ¡Aaah! ¡Aaah!